Noche de helero Tú no quisiste parar Hoy te vas a marear Qué mejor canción Chica rock and roll Vámonos de Madrid Para mí no hace falta ir a París Vamos a decidir las pegas brujas sobre el lío Recreo la parte de atrás del costelón Cuánto veneno Olvídalo y pide un deseo Mañana tienes que volar Aquí no me quieres dejar Mejor canción Chica rock and roll Vámonos de Madrid Para mí no hace falta ir a París Vamos a decidir las vegas brujas sobre el lío De Madrid Para mí no hace falta ir a París Vamos a decidir las vegas brujas sobre el lío Vamos a decidir las vegas brujas sobre el lío